Seguimos hablando de investigación, seguimos hablando de esta apuesta que está desarrollando el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria para permitir cumplir los objetivos de la institución, algo que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Seguimos conversando con Sergio Cereta. Otra rama importante que estamos fortaleciendo para estos próximos cinco años tiene que ver con mayor esfuerzo en lo que es el desarrollo material convencional, no transgénico, eso por dos aspectos. Primero que es estratégico para el programa disponer de material adaptado libre de transgenes y por otro porque hay un mercado diferenciado del grano convencional y específicamente vamos a estar apuntando a material convencional apto para el consumo humano que pueda ser destinado a lo que es el mercado asiático, concretamente el mercado de China. Bueno, nosotros tenemos un muy buen resultado de trabajo con Grupo Soja. Grupo Soja nos está acompañando desde el inicio del programa y eso es muy importante para nosotros por dos razones. Una que son quienes están evaluando el resultado de nuestro trabajo y quienes están de alguna forma orientando el desarrollo de las variedades. En este momento ellos están desarrollando tres materiales comerciales que hemos liberado. Son materiales muy competitivos que se comercializan bajo la marca Génesis de ciclo intermedio, cinco grupos de madurez 5.5 a 5.7. Como te decía, altamente competitivo, buena tolerancia a enfermedades. Y bueno, se está en una etapa todavía de incremento de semillas que fue muy exitosa este año y ya con, digamos, preparando el terreno para poder tener semillas disponibles para ingresar comercialmente al mercado. Y la meta que tenemos para esta próxima zafra es llegar a un 5% del área. Los materiales en este año no han dado muy bien. En promedio de todo lo que ha manejado Grupo Soja se están reportando 3.500 kilos por hectárea con máximos de 4.500 kilos.